Música 300 estudiantes de la Escuela Técnica Joaquín Avellán participaron en la presentación de más de 50 proyectos dirigidos a diversas áreas técnicas como eléctrica y comercio. Estamos con la participación de dos escuelas invitadas para que vengan con sus estudiantes y puedan observar el trabajo maravilloso que se está realizando aquí. Somos una zona de paz, no al maltrato escolar y estamos difundiendo todo lo bueno de nuestra Escuela Técnica. Yadira Bustamante, directora de la Escuela Técnica Industrial, destacó la importancia de estos proyectos para la población estudiantil debido a que motivan la creatividad e ingenio de los estudiantes. La importancia de esto es que más que todo nosotros que somos jovenas aprendamos de las diferentes áreas técnicas que nos apoya la institución, tanto como académicas y mostrarle nuestro trabajo a todas estas personas. La presentación de los proyectos está enmarcada en la décima expoferia de proyectos y la semana aniversaria de la institución. ¡SUSCRÍBETE!